Los misterios son enigmas de los cuales no se tiene una respuesta, ya sea por su falta de información, o porque al parecer no tiene solución, y en la saga GTA, hemos visto misterios, ya sean falsos, o reales, que llevaron a cabo varias teorías, con la intención de solucionar el ya mencionado misterio. Hola a todos, bienvenidos a este especial de Halloween 2022, donde les presentaré un top, de los mejores misterios de la saga GTA. ¡Gracias! Como todos sabemos, los misterios comenzaron a popularizarse por las creepypastas, las cuales por obvias razones, eran vídeos totalmente falsos, como el misterio del hotel de Ferson en GTA San Andreas, donde se decía que por medio de bugs accederíamos al inframundo, y en donde encontraríamos a los cadáveres de la madre y hermano de CJ, siendo un misterio que se volvió viral en su momento, pero que con el tiempo se fue descubriendo que simplemente era una creepypasta creada por el loquendero, trolencio 911, siendo que para ese momento, las nuevas generaciones que crecieron jugando el juego, comenzaran a creer en estas historias, dándole vía libre a otros usuarios a crear varias creepypastas, pero conforme pasaba el tiempo, estas fueron desmentidas, y lo dejaron como un viejo recuerdo, de lo que fue el loquendo en su tiempo. Pero no vamos a negar que estas historias, se merecen su lugar en este vídeo, por el hecho de que fue lo que llevó a cabo el inicio, de lo que conoceríamos como misterios paturbadores. Puesto 23. Las creepypastas. Como todos sabemos, por alguna razón los niños no existen en la saga, pero aún así podemos ver algunas referencias, como los camiones de helados, las tiendas con ropa infantil, la foto familiar con un niño, camiones escolares, etc, y de hecho, podemos llegar a ver un niño, como Mary Beth, la hija de Marty y Louise, siendo la única vez en la que podemos ver a un niño en la saga, también se teorizaba de que el GTA 3 iba a implementar a los niños, y que la vieja escuela era una escuela infantil normal, y que Darkale, un personaje eliminado, nos encomendaría una misión de nombre Child's Play, con la intención de robar un autobús escolar y lanzarlo al agua con los niños dentro, pero que por el atentado terrorista del 9-11, sus misiones, Darkale, y los niños fueron eliminados, pero esto se desmintió con Rockstar, aclarando que nunca se tenía planeado incluir misiones terroristas, y que nunca se tenía planeado incluir a los niños. Y como curiosidad, la Universidad de los Santos. Originalmente iba a ser una escuela primaria. Y si se preguntan del por qué son canónicos pero no se pueden ver, es porque si los hubieran incluido, la mecánica de poder matarlos estaría presente, llevando a cabo demandas en contra de Rockstar, por incluir la ya mencionada mecánica. Puesto 22. Los niños. En la estatua de la libertad del GTA 4, se puede encontrar un extraño corazón dentro de la estatua, lo curioso es que nadie sabe la razón del por qué está allí, y se convirtió en un uno de los misterios más extraños de la saga, algunos dicen que es una referencia a una parte de un libro, pero como les dije, no se sabe del por qué el corazón está presente en la estatua de la felicidad. Puesto 21. El corazón de Liberty City. Con fantasmas no me refiero a los que se implementaron en el GTA 5, o esas supuestas apariciones en lugares abandonados, sino que fantasmas de personajes de la historia, como el fantasma de Salvatore Leone en GTA 3, el de Big Bans y Ricardo Díaz en Vice City, el de Big Smoke, Raider, y Frank Tempeni en San Andreas, y uno de los más conocidos, sería el fantasma de Kate en GTA 4, que se dio a base de un error de programación. Pero no vamos a negar que estas apariciones se dieron a base de mods, aunque razones para creer en estos fantasmas no les hacen falta, puesto a que en la mansión de Salvatore, se escucharon sonidos de su canción favorita en el piano, algunos otros reportaron el ver como varios NPCs hacen el círculo de la muerte en el lugar de la muerte de Victor Vance, algunos extraños sonidos en el palacio de Kraut de Big Smoke, algunos otros mencionan haber escuchado la voz de Raider en su casa, el fantasma de Tempeni en Grove Street, y otros mencionan la aparición del fantasma de Kate en el cementerio, pero no se sabe a ciencia cierta sobre estos avistamientos, y solo tenemos a usuarios reportándolos sin muchas pruebas, lo que lleva a los cazadores de mitos a teorizar sobre su falsedad, al no encontrar ninguna pista sobre sus apariciones. Número 20. Los fantasmas. Tras la salida del GTA IV, varios usuarios reportaron ver a una persona mitad rata, y mitad hombre en las vías subterráneas del metro de la ciudad, siendo que es un lugar habitado en su mayoría por vagabundos, la única pista que se tiene sobre este ser, serían algunos extraños excrementos amarillos, una noticia en la que se habla sobre la plaga de ratas, una página web, y esta fotografía en mala calidad. Para muchos sigue siendo un misterio posible, debido a las ya mencionadas pruebas, pero no se sabe si esto es cierto, ya que no se ha visto ningún video en el que se pueda encontrar al ya mencionado Radman, es por ello que para muchos, este es un misterio falso, pero que da de que pensar, también hay usuarios que teorizan sobre que Radman también está presente en el GTA V, pero actualmente no se sabe nada sobre ello. Puesto 19. Radman. En GTA San Andreas se encuentran unas extrañas luces durante el día, donde encontraremos una de punto, y otra lineal, pero durante la noche estas cambian a una amarilla y roja, el usuario ya que el E.T., hizo una investigación sobre estas luces, donde descubrió que el lugar en donde llegan a aparecer, se señala en el mapa beta de Maid Toreno, y se rumorea que son de procedencia alienígena, se desconoce actualmente sobre el por qué Rockstar las implementó, pero no es la primera vez que estas luces aparecen, ya que recuerdo que también salieron en el Vice City, pero una teoría que tengo, es que el desierto de San Andreas, al estar basado en el desierto de Nevada, el lugar en el que se rumorea las apariciones de ovnis y alienígenas, entonces significa que Maid Toreno es un agente que investiga estos seres, explicando el por qué este tiene el mapa con las ubicaciones de las luces, y si tomamos en cuenta de que este mapa, también aparece en el bar OVNI. Entonces eso significa que la camarera del bar trabaja para Toreno. Al ser un lugar donde fácilmente se llega a correr la voz sobre estas cosas. Pero tal vez, solo sea parte de la beta, de la cual olvidaron retirar, debido a que una curiosidad del mapa, es que es el mapa de la beta, al tener terreno que en la versión final no se puede encontrar. Pero no vamos a negar que es un buen misterio que debe ser más investigado. Puesto 19. Las luces. En el 2015 se hizo viral un vídeo del usuario Necrofeto, en el que tras hacer varios pasos al inicio del juego, lograba hacer que el ordenador borrara algunos archivos del juego, a esto se le conoció como el mayor misterio del GTA San Andreas, lo que llevó a una colaboración entre Detensión y Trollencio 911, donde desmintieron el ya mencionado misterio, donde en la segunda parte, Necrofeto lo desmintió confensando que era una crepipasta, que al ganar popularidad terminó quitando esa palabra del título. Sin duda, un misterio que pese a ser falso, llevó a cabo varios debates que terminó en una de las mejores colaboraciones del loquendo en su tiempo. Puesto 18. Necrofeto. En las estaciones de radio de los juegos de la saga, hemos podido encontrar muchos misterios y curiosidades, como la teoría de la singularidad tecnológica en Radio X, el programa Epsilon, la fosa de los cuerpos en Key Jar Radio, las teorías conspiranoicas en Blaine Country Talk Radio, Little Praise y Surprise en las estaciones del Vice City Stories, etc. Las estaciones no solo sirvieron para hacernos pasar un buen tiempo con las músicas, sino que nos ayudaron a poder encajar las cosas con las entrevistas, y llevar a cabo increíbles teorías, easter eggs, y curiosidades. Puesto 16. Las estaciones de radio Como les dije en un inicio, por medio de las estaciones de radio, muchos misterios salieron a la luz, en la estación de radio de Key Jar Radio, se puede escuchar a la locutora de la radio, Mary Beth, mencionar que sus nueve esposos terminaron muriendo, pero por la forma en la que lo menciona, da a entender que ella misma los mató, y se le asoció esto a la fosa de los cuerpos en el desierto cerca de la área 51, de la cual se especulaba que eran personas, que murieron al intentar llegar a la área 51, pero la razón por la que dicen esto, es porque en la fosa se ubicaban seis cuerpos, y dejó a muchos con la duda de donde se encontraban los demás, siendo que muchos mencionan las tres tumbas de la casa de Catalina, pero actualmente no se sabe con exactitud la verdad de esto, ya que en la introducción del juego, pudimos ver como unos mafiosos enterraban unos cuerpos en el desierto, y si bien, el esta escena es diferente al lugar de la fosa de los cuerpos, recordemos que es un indicio de que la mafia, suele enterrar los cuerpos en el desierto, una referencia a la vida real, donde las mafias mataban y enterraban a la gente a las afueras de Las Vegas en el desierto de Nevada, y lo de la estación de la radio se quedaría como algo turbio, y no tanto como un misterio de donde se encuentran los cuerpos de sus esposos, aunque esto es lo que yo pienso. Puesto 15, Mary Beth. A pesar de que actualmente es obvio que el Leatherface es totalmente falso en el GTA San Andreas, este si que tenía buenos argumentos como para justificar su existencia en el juego, como la región de Panopticon, donde podemos encontrar una motociera, unas manchas de sangre en unas cabañas, una silla de ruedas en el muelle del lago del pescador, parecida a la que se utilizó en la película, y en una de las páginas web del juego, Rockstar mencionó que algunos crímenes desconocidos fueron realizados en el Panopticon, siendo que muchos investigaron la montaña en busca del Leatherface, pero como era de esperarse, no se encontró nada sobre la criatura, algo muy lógico porque la existencia de personajes de ficción en estos juegos es muy poco probable, y aunque la silla haga referencia al personaje, otras cosas como la motosierra, se explica por ser un lugar de tala de árboles, lo de la sangre y la página web, posiblemente sea un misterio independiente que puede dar a entender posibles asesinatos en la colina. Aunque lo curioso es que en este lugar, se lleva a cabo las carreras callejeras del campo, lo que significa que la página web se estaría refiriendo a esto, pero actualmente no se tiene nada de información sobre esto. Puesto 14. Leatherface. El ya mencionado usuario Jack L.T. descubrió un misterio que actualmente no tiene explicación, con la intención de que su público lo investigue, ya que el mismo mencionó que no tenía planeado revelarlo, y consiste en que las imágenes del menú pausa, se encuentran lugares que se pueden encontrar en el juego, pero los lugares que marca el menú pausa, se encuentran misterios, o cosas curiosas, pero como les dije, actualmente Jack solo reveló partes del misterio, para que de esta manera, los demás se animaran a investigarlo, y por el momento, el misterio no tiene solución. Puesto 13. El misterio del menú pausa. El primer informe de vampiros en la saga, fue en el Vice City, donde se referenció al conde Drácula en la funeraria Romero, también hay un personaje de nombre Constantino Smith, en la estación de Vice City Public Radio, siendo alguien gótico, que le hace referencia a los vampiros, en GTA San Andreas se encuentra una extraña casa al norte de los santos, que muchos la relacionaron a los vampiros, pero actualmente no se sabe nada de esta casa, y en el cementerio de los santos, se encuentra una extraña habitación con lápidas abiertas, pero se terminó descubriendo que era una referencia a una película, en GTA 4, se ha visto un perfil de una chica en una página web, donde ella afirma ser un vampiro que junto a su novio, espantan a la gente del cementerio, no se sabe si lo que dice es, o no real, y se desconoce cual es el cementerio al que se refiere, pero en una lápida del cementerio de Broker, se menciona a una persona que ha vivido más de 500 años, dando a entender que es la tumba de un vampiro, pero por la mala calidad de la tumba, no se sabe si realmente es la de un vampiro, o la de un bebé. Puesto 12. Los vampiros. Como les dije al inicio, las luces del San Andreas daban a entender que eran de procedencia alienígena, la área 69 que es una referencia a la área 51, el bar ovni, las conexiones de los aliens con Maí Toreno, las referencias a los hippies conspiranoicos como Truth, y Omega, la implementación de los ovnis en el GTA V, el alien congelado, el huevo alien del monte que chilla, el lago alien del GTA IV, las referencias a estos seres en los periódicos, la oreja que capta una señal ovni, que más tarde se descubrió que era una intervención del Clocking Bay, las piezas de la nave alien, la misión de suministros del búnker en GTA Online, que al hacer 6000 de estas misiones, desbloqueamos una misión en la que debemos de robar a un nuevo alien de una nave que se estrelló, y enfrentarnos a unos aliens, etc, etc. Pero algo muy curioso, es que el usuario Simots descubrió que hay un transmisor en la casa de Maí Toreno, que se puede encontrar en la licorería de Blueberry, y el bar ovni, dando a entender de que el tendero de la licorería es otro agente de Toreno, y al unir estas ubicaciones, descubrimos lo siguiente. Y en este triángulo encontramos lo que parece ser, las luces, pero este lugar no se encuentra en el mapa ovni, algo muy curioso. Puesto 11, Los Aliens. En el GTA V, existen varios asesinos, pero los más destacados serían, el asesino del infinito, Jock Cranley, y Dreyfus. En la cima del monte gordo encontramos el fantasma de una mujer, y debajo de ella se encuentra una piedra con el nombre de Jock, más tarde se descubrió que este nombre hacía referencia a Jock Cranley, un político quien perdió a su esposa en una caída durante una caminata en el monte gordo, dando a entender de que Jock la asesinó empujándola al barranco. En una página web encontramos el caso del asesinato de Leonora Johnson, quien buscó una oportunidad en el cine, y al lograr un papel en una película, terminó asesinada con todas las partes de su cuerpo mutilados, y nunca se encontró a su asesino, pero al recoger los 50 pedazos de la carta, encontramos la confesión del asesino, siendo Peter Dreyfus, a quien después de confrontarlo debemos de matarlo, o perdonarle la vida, siendo que si elegimos esta opción, nos revelará que el verdadero asesino fue Solomon, el director de Industrias Majestic, algo curioso es que este caso está basado en el asesinato de Elizabeth Shorts, uno de los mayores misterios de Los Ángeles, pero que nunca se logró encontrar al asesino. El asesino del infinito, era una persona que fue alguien obsesionado con el número 8, y acusado de varios asesinatos de los que no se hallaron los cuerpos en Blaine Country, y siendo condenado a la prisión del condado, donde se encuentra un mapa que da alusión a la parte norte del juego, y donde se encontraron varios cuerpos que hacen referencia a sus 8 víctimas. Puesto 10. Los asesinos. Edilow es un personaje secundario del GTA 4, que se ha ganado el título del personaje más perturbador de la saga, quien de niño fue abusado por su padre, y tras la muerte de sus padres, terminó asesinando a su hermano y abuelos, ganándose una reputación en Liberty City como un asesino serial, siendo que terminó dejando sorprendido a Nico Bellic, un soldado que durante la guerra vio morir a sus amigos y familiares, y Edilow lo dejó sorprendido, siendo que al final de la misión, da a entender de que terminó asesinando a unos niños, y dando a entender de que es un caníbal, en su última misión, Edil intenta matar a Nico tras contarle el como asesino a una niña, pero una vez que este lo mata, el usuario chileado 8888, le manda un correo de Spamanico, que sería la página web de Edi, que sirve como un tutorial para el 100% del juego, también se teoriza de que Edi es el asesino del infinito, junto a Merle y Braham debido a que lo tenía amenazado con la muerte de su hija. Debido a que se menciona que Edi nació en San Fierro, una ciudad cercana a los santos, y también porque en la última misión, menciona a una persona de apellido a Ibraham, sin contar que el ya mencionado usuario chileado, tiene varios 8, y si recuerdan, el asesino del infinito estaba obsesionado con el número 8. Como curiosidad, Edi sirvió como inspiración para Edward Lowe, el asesino serial del Red Dead Redemption 2. Puesto 9. Edi Lowe. Uno de los misterios que no tienen solución actualmente, es sobre el paradero de Donald Lowe, y la señora Phillips, ya que, después de ayudar a Donald con el cartel colombiano, Donald procede a desaparecer, algunos mencionan que murió a manos del cartel, otros mencionan que escapó, pero actualmente no se sabe nada sobre su paradero, y es algo muy curioso, porque Donald se convirtió en un personaje interesante, ya que en 1986, se le vio como un aprendiz de Avery Carrington, en 1998 como un político que tras volver a la cima, escapa de la ciudad por el cartel colombiano, aquí en el Liberty City Stories, nos enteramos de que es un caníbal, y en el 2001, se terminó convirtiendo en un magnate poderoso, donde se confirma la teoría sobre el canibalismo de Donald Lowe, y esto lo volvió en un personaje muy interesante, que tras ayudarlo, termina desapareciendo sin ningún sentido, lo que hace aún más curioso su paradero. Con la señora Phillips es algo similar, ya que, estamos hablando de la madre de Trevor, la única persona que saca su lado más sensible, y sin la dificultad de humillarlo, es un personaje muy interesante al igual que Donald, para que al final desapareciera, muchos dicen que fue una alucinación, o que terminó yéndose, pero lo cierto es que nada se sabe sobre el paradero de estos personajes. Este misterio no tiene mucho trasfondo, ya que lo único que sabemos sobre esto, es que en el océano de GTA V, hay varias cosas hundidas, como aviones, vehículos extraños, un ovni, una escotilla, etc, pero el simple hecho de saber que fue lo que pasó, para que estas cosas terminarán bajo el mar, lo hace quedarse con este puesto. Número 7. El océano. Al igual que el anterior, no tiene mucho trasfondo, pero lo hace algo interesante, ya que el ojo está presente en muchas partes del juego, y este símbolo significa que Dios nos observa en todo momento, pero lo curioso es que esto también simboliza a los Illuminatis, algo que también está presente en el San Andreas, y en el radar del mismo. Puesto 6. El ojo. Desde la implementación de los sitios 9 en el GTA IV y 5, muchos misterios salieron a la luz, como el Área 53, Little Praise y Surprise, el programa Epsilon, los vampiros, los aliens, el Liberty Tree, etc. Puesto 5. La razón de este triple empate, es porque estos personajes son muy interesantes, y de los cuales no se sabe mucho, al estar involucrados en algo de lo que no sabemos. Mike Toreno fue alguien que se infiltró en el loco Syndicate, pero tras la intervención de CJ, este se encargó de contactarlo para varios trabajos, pero lo curioso es que nunca se nos aclara, del por qué nos encarga lo que nos encarga, y tampoco de para cual agencia trabaja, haciendo que se hagan muchas teorías al respecto, de las cuales se encuentra, lo que parece un posible hecho, que dice sobre que Mike Toreno no es humano. The Truth es algo similar, alguien del cual pensaríamos que solo es un hippie loco, pero que nos encarga trabajos en los que les debemos robar al gobierno, como el Jetpack, un artefacto militar ultra secreto, el Ciena Verde, del cual, sus archivos dan a entender de que es de procedencia alienígena, pero nunca se nos dice, del por qué Truth sabe todo esto, y mucho menos se nos aclara sobre lo de las camionetas en la misión, Weird Flower Sugar, haciéndolo un personaje extremadamente misterioso. Ahora, ¿qué es lo que hace que la serpiente sin lengua esté a la par de estos dos? Pues, es por su pasado, no se sabe nada de eso, solo sabemos que era un vagabundo, y que era nuevo en la ciudad, pero no sabemos nada más, tomando en cuenta de que es el personaje más frío de la saga, que hace lo que sea por dinero, pero que no sabemos el por qué los es, y desde cuando se volvió tan frío, a diferencia de otros personajes que lo superan en este aspecto, como Eddie Low, y Leo Casper, y es muy curioso esto, al ser el primer protagonista, y al ser el padre de la saga, siendo que fue el que estuvo presente en GTA 1, 2, y 3, tal vez, eso sea consecuencia, de haber elegido a un protagonista silencioso, pero como les dije, no deja de ser curioso. En GTA San Andreas, se puede encontrar una cabaña en el bosque, con un extraño azul celeste en las ventanas, que ha llevado a muchos a pensar, que en ese lugar se llevan a cabo las reuniones del programa Epsilon, mencionando que si nosotros hacíamos ciertos pasos, podríamos unirnos a la secta, sin contar unas pequeñas referencias en otros GTA, pero no fue hasta el GTA 5, cuando en una misión encomendada por Michael, pudimos unirnos a la secta, tras completar un cuestionario de su página web, y como primera misión, tendríamos que ir a por una camioneta roja en medio del bosque, una referencia al primer requisito que teníamos que cumplir en el San Andreas, y tras hacer varios pasos donando una inmensa cantidad de dinero, lograríamos conocer a Chris Formage, el líder del programa del que ya se estaba haciendo mención desde WSPR, y en Radio Los Santos, es por ello, que como última misión deberíamos escoltar un convoy con dinero del programa, con la decisión final de si robarnos el dinero, o obedecer las órdenes y recibir como recompensa un tractor, haciendo referencia a esas sectas que estafan a sus seguidores, pero hay una teoría que dice que el culto altruista y los niños de la montaña, ayudan al programa a hacer que la gente se una al programa, haciéndoles creer sobre la existencia de aliens, para que crean en el discurso de Chris Formage, y hacer que se unan pagando una inmensa cantidad de dinero, pero, lo curioso es que al parecer, los aliens si existen en el universo de GTA, y por ende, da a entender de que el programa dice la verdad, incluyendo en su religión, porque en el Red Dead Redemption 2, pudimos ver a Francis Sinclair, quien por su marca de nacimiento, da a entender de que es el descendiente de Kraft, el dios que junto a Kiflón, son las deidades del exilonismo, y dando a entender de que viajo en el tiempo después de ayudarlo, y confirmando la conexión de la saga Red Dead con GTA, sin contar algunas referencias menores en él. El programa Exilon. Puesto número 3. Desde la salida del GTA V, uno de los misterios que más llamó la atención, sería el mural del monte Chiriá, el cual tiene dibujado el ojo del que les hable hace un rato, un ovni, un nuevo alien, y el jetpack, muchos dicen que representa a los tres protagonistas, otros dicen que es un mapa del interior del monte, pero nada se supo hasta el 2018, donde Rockstar estrenó el DLS del Dom's Day Haste, donde en la parte final del golpe, deberíamos infiltrarnos en el monte Chiriá para acabar con el Bon Hertz, y su inteligencia artificial Clifford, y evitar el fin del mundo, teniendo que perseguir y matar a el Bon con la ayuda del jetpack. Y para este punto, el huevo ya había sido visto en el DLS de Gon Rolly, por el método ya mencionado, y también varios ovnis tras explorar el mapa del juego. Sin duda, uno de los mayores misterios de la saga. Puesto 2. El mural del monte Chiriá. En este puesto se encuentran los dos misterios que más Haib dejaron en su tiempo, el primero sería el hombre cuántico, cuando poco tiempo de la salida de GTA V, un usuario subió tres fotografías al social club, una red social a la que no se pueden subir fotos alteradas, sino que fotos provenientes del mismo juego, por lo que es imposible que esta foto sea alterada, pero lo curioso es que no se ha encontrado en ninguna parte del juego, y se convirtió en uno de los misterios que nunca tendrán solución. El segundo misterio es uno que se terminó convirtiendo en el mejor misterio por muchos, y siendo el más referenciado. Así es, estoy hablando del mismísimo pie grande. Después de que se descubriera el Hot Coffee en el GTA San Andreas, los usuarios comenzaron a investigar dentro de los archivos del juego, descubriendo una textura con el nombre de Monkey Man, lo que hizo que varios jugadores subieran a la red varios vídeos y fotografías del pie grande en los bosques del juego, una de las pistas fue que en el mapa se veía un pie grande, también varias pisadas en el monte Chiliad que se decía que provenía del pie grande, también varios árboles torcidos en el bosque, y una extraña criatura en el primer trailer del juego, pero Rockstar terminó desmintiendo el misterio, mencionando que el pie grande no existe. Años después, en el GTA 4, se encontró un lago en forma de pie, en dicho lugar se encuentra el Parque de Bojam, del cual se escucharon extraños rugidos, siendo esto una referencia al pie grande, debido a que en ese año el pie grande estaba viralizándose, también, se encontraron varios artes conceptuales del Red Dead Redemption, que daban a entender de que en la beta iba a estar incluido el pie grande. Pero no fue hasta meses después en la expansión de un Dead Nightmare, donde un cazador le dice a John, que debe de exterminar a unos extraños monstruos que según él, eran más peligrosos que los zombies, cumpliendo al fin, el sueño de todo aquel que se enteró de ese rumor, y tras completar la misión, ganarnos el logro, Six e Irsindeme y Gion, otra referencia a este ser. Tres años después, se dio a conocer una extraña figura vista en el bosque del juego, en la misión, cazando al depredador, pero no fue hasta que se pudo completar el 100% del juego, cuando se descubrió una misión secreta, en la cual un cazador muy parecido al anterior, nos pide matar al ya mencionado pie grande, pero al final descubrimos que solo era un hombre disfrazado. A finales del 2021, Rockstar anunció las versiones remasterizadas, de los primeros GTA, donde se encontraron unos archivos de los logros, el que más llamó la atención, daba a entender de que el pie grande iba a estar implementado en el San Andreas, pero cuando se lanzó el juego, se terminó descubriendo que solo era una otra referencia, que al estar 24 horas en el juego ganabas el logro, siendo una referencia a esas búsquedas que se daban en el bosque. Más tarde, en el DLS de Halloween que Rockstar sacó este mes, lanzaron un disfraz de pie grande, parecido al que vimos en la misión anterior, también en el lanzamiento del juego en las versiones de PS, Xbox One, y Playstation 4, se añadieron unos coleccionables que resultaron ser unos peyotes que al probarlos, te convertías en un animal, y tras comerlos todos, encontraríamos el peyote dorado, que nos terminaría convirtiendo en un polla grande, pero en los archivos se encontraron otros 6 peyotes dorados, de los cuales solo se descubrió uno, tras unos pasos específicos en un día miércoles del juego. Lo que llevó a muchos a pensar de que los otros peyotes, representaban un día de la semana, y que cada uno se encontraría en un día específico del juego, pero como les dije, solo se encontró el que parece ser, el peyote del día miércoles. ¡Gracias!